Carlos, también en el caso Cuevas, ¿pasó algo ahí? Sí, una mañana bastante movida en lo político judicial, Sara, porque mientras nosotros estábamos aquí en el salón auditorio del Palacio de Justicia, con el juicio al ex senador Jorge González Dar y al senador Jorge Abido Mato, también en los distintos juzgados se resolvían otras causas que tienen que ver con políticos. Hablábamos del caso Miguel Cuevas, del caso Rodolfo Friedman, y en el caso de Miguel Cuevas, la defensa, el abogado Guillermo Duarte Cacabelo, solicitó ya cambiar ese arresto domiciliario por libertad ambulatoria, y el juez Jean Paul López atendió el pedido de la defensa y otorgó la libertad ambulatoria al diputado Miguel Cuevas, entonces, quien con esto ya tiene luz verde para retornar a la Cámara de Diputados. Hoy, el juez Jean Paul López tomó esta medida, otorgó esta medida a solicitud de la defensa del parlamentario, procesado por supuesto enriquecimiento ilícito, Sara. Finalmente, entonces, Carlos le concedieron este pedido y seguramente en breve estará retornando a la Cámara.